No lo veo, pero el miedo a perder lo más es débil y lo peor Y me siento como un pecho, un beso, un tonto ya de tiempo Que en la calle del engaño se ha muriado el corazón de uno para otro para el lado Ese tiempo que lo saben, ese tiempo que lo saben, ese tiempo que lo sé Que si tú y yo somos dos aquí, ¿por qué saldrán? Hay que se vaya, que aquí no ganas Que todo va a dar la palabra, que la palabra es débil y lo peor Y me siento como un pecho, un beso, un beso, un beso Y me siento como un pecho, un beso, un beso, un beso, un beso Y me siento como un beso, un beso, un beso, un beso Gracias, 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 gracias